Música Traemos hardcore al micrófono como en New York Me salgo del score, homie en tu flow no hay brillos Prestigio en el rap que me eligió como pródigo Descifraba el código, que rico este mentigo Sin abrigo arriba ni este nocivo estrobo Jóvenes drogos, del lomo plateado este lobo Resurjo del escombro, el escón en el cerebro Celebro, hombro con hombro y me alegro de cada logro Abro los ojos cada día, hacia un nuevo horizonte Mientras el sol se escondía Yo respondí a mis dudas, cruz de realidad absurda En la ciudad de impunidad, todos buscaron ayuda Sin inmunidad la humanidad se encuentra en ruinas En mi retina de esquina a esquina como rutina Lo observo, a huevos y me acabo el José Cuervo Mi opinión te la digo en la cara, no la reservo Como ciervo hiervo en verbos con nervio de acero Es el esmero de enero que suele ser pasajero Como cero no ser en este mundo tan austero Donde personas no piensan a expensas del dinero Malvenido el buen vivido porque soy un mal nacido Maldecido porque maldecido por mi mal camino ¿Quién soy yo? Clone de John Doe, who knows? Mi rap bajo tierra y yo soy hasta el fondo Antes era realidad, siempre estaba crudo Tanta mierda en el mundo y mi boca hacia el embudo Yo no hablo tus espaldas, te escupo a los oídos Enemigos con beneficio, corazones derretidos Errores cometidos, me alejan del cometido Es el hombre o la bestia en que me he convertido Antes cuerpos en renta, ahora el más en venta Si la realidad apesta, mi cabeza es ausenta Antes no me importaba nada, hoy me importa un carajo Y me importa una mierda si en la sociedad no encajo No se identifican si no se aplican desde abajo Llegué hasta aquí, sin tomar atajos Dando buenos frutos a pesar de mismar las raíces Fuck bitches, yo y mis cicatrices My future is dark, my life is great Hate yourself, don't hate the game Too hot to handle, too cold to hope 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 ¡Suscríbete al canal!